Vamos a llevar la atención hacia nuestro corazón. Vamos a hacer una inspiración profunda para sostener el aire un momento y exhalar. Nuevamente inspiramos, sostenemos el aire y exhalamos hacia adelante. Inspiramos, exhalamos. Visualicen el corazón y la mente de Dios como un sol flameante, con un rayo de luz que sale directamente de su centro al corazón de cada miembro de la raza humana. Sientan, sientan esa luz como la vida y la inteligencia de todo hombre. Permanezcan quietos hasta que esa conciencia de hermandad universal permee sus sentimientos. Sientan la paz, el amor que se descarga directamente desde el corazón y la mente de Dios. Visualicen como esa luz se eleva desde el corazón hasta la cabeza, haciendo de toda la cabeza un sol en mi mente. Vean a cada hombre encarnado, hoy en la tierra, con una cada vez mayor aureola de luz alrededor del área de la cabeza. Una sucesión en rápido movimiento de electrones de luz, conectando la mente humana con la divina. Visualicemos, con todo el amor de nuestro corazón, a todo el mundo, a toda corriente de vida, y hoy muy especialmente, a todas aquellas personas que viven en Medio Oriente, en Rusia, en Ucrania, en Siria, en Gaza, en Alemania, en Israel. Vean en ese lugar, a cada ser humano, hombre, mujer y niño encendido en esta luz de Dios, que es eternamente victoriosa. y mirando más allá, dentro de la mente de Dios, vean los impulsos directivos surgir dentro de esa mente, y viajar a lo largo de los rayos, al interior de la conciencia intelectual del hombre. veamos viajar esos rayos de luz, con la voluntad de Dios que es la paz, en cada ser humano, alcanzando hoy a cada gobernante en la tierra, a cada dirigente político, a cada presidente, monarca, primer ministro, y toda aquella persona que hoy dirija, maneje y decida sobre la paz o la guerra en el mundo. Yo soy consciente, constantemente conectado con la mente universal de Dios, y me encargo de los asuntos de mi Padre. Yo soy paz en la tierra. Yo soy creando a través de mi inteligencia divina, condiciones perfectas de paz, armonía y suministro, en mi mundo y ambiente. Yo soy paz en la tierra. Yo soy recibiendo la luz pura de Dios, la cual se está expandiendo, dentro de las cabezas de todos los seres humanos. Sanando, purificando, pacificando, e iluminando nuestras facultades, sentidos y órganos. Yo soy la paz en la tierra. Yo soy consciente únicamente de la voluntad de Dios. Manifiesta a través de la cooperación inteligente y consciente de toda la humanidad. En particular, en particular, a través de los individuos en posiciones de confianza y autoridad, que hoy están todos trabajando juntos en armonía para producir la paz y el progreso mundial. para contribuir a la manifestación perfecta del plan divino en la tierra. A través de la armonía de mi verdadero ser, yo creo y exteriorizo cada minuto un aura de perfecta paz y armonía, la cual actúa como un conductor natural de la voluntad de Dios hacia toda vida donde quiera que yo soy. A través de la armonía de mi verdadero ser, yo percibo y exteriorizo cada minuto la voluntad del Padre en comprensión, iluminación, paz y liberación. Y vamos a hacer ahora el santo aliento para que a través de nuestra corriente de vida podamos llevar esta energía, este sentimiento de paz a todas partes, allí, donde más se necesite en la tierra. Como nuestro humilde servicio a la vida. Vamos a ser una inspiración y cada vez que yo diga inspirando, vamos a ver una llama de color rosa con una radiación oro rubí llegando hasta nosotros, descendiendo sobre nosotros. Y yo voy a decir yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surio. Cuando yo diga absorbiendo, vamos a visualizar esa misma llama color rosa de radiación oro rubí penetrando cada órgano y célula de nuestro cuerpo llenándonos de ese color, de esa energía y esa luz. Cuando yo diga expandiendo, vamos a exhalar esa llama de color rosa con el agregado de nuestro propio sentimiento de paz y de amor por la vida. Y cuando yo diga proyectando, vamos a visualizar a todo el planeta tierra envuelto en esa llama de amor y de paz. Comenzando ahora, inhalando, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surio. Absorbiendo, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surio. Exhalando, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surio. Proyectando, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surio. Descansen. Y nuevamente, inspiramos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surio. Yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surio. Exhalamos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surya Proyectamos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surya Nuevamente inspiramos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surya Yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del surya Exhalamos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del suria Yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del suria Inspiramos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del suria Absorbemos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del suria Exhalamos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón de la Surya Proyectamos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón de la Surya La última vez inspiramos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón de la Surya Yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón de la Surya exhalamos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del sur proyectamos, yo soy la paz permanente y feliz desde el corazón del sur y ahora vamos a quedarnos con esa imagen por un momento viendo como se precipita en toda la tierra y especialmente hoy en todas las zonas de conflicto bellísimas llamas de color rosa con radiación oro rubí penetrando la atmósfera de la tierra y llegando a cada hombre, mujer y niño para envolverlo en esta llama tan dulce, tan amorosa, llena de paz para dulcificar sus corazones, los de todos los gobernantes, dirigentes políticos y toda persona en posición de autoridad veamos como estas llamas tan santas cubren a cada corriente de vida envolviéndolas completamente despertando el llamado de su santo ser crístico para vivir en paz en amor armonía reconociendo que somos todos partes de la gran familia humana reconociendo que todos nosotros somos uno en el corazón paz, paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad bienaventurados todos aquellos que viven en la paz que siembran la paz, que piensan en paz que sienten la paz que hablan con la paz y se mueven en la paz le pedimos humildemente a toda la jerarquía espiritual y especialmente hoy al amado el sur y al amado señor Maitreya para que despierten, despierten, despierten de la humanidad a este sentimiento de gran fraternidad universal y que todos nos veamos como hermanos y hermanas cesando inmediatamente toda violencia, toda agresividad empezando por nosotros mismos la paz empieza por mí vamos a hacer una inspiración profunda y cuando estemos listos vamos a abrir los ojos vamos a abrir los ojos y vamos a abrir los ojos nos vemos los ojos vamos a abrir los ojos Qué pena que no leí tu mensaje, Mauricio, que la música estaba muy alta. Bueno, espero que se haya escuchado, que igual hayan podido realizar este ejercicio. Vamos a seguir porque queda mucho más, recién estamos empezando. Pero bueno, es nuestra manera de comenzar alineándonos con ese sentimiento porque si no nos alineamos con el sentimiento, pues entonces son solamente palabras. Y la idea es que esto no sean solamente palabras. Así que ya que estamos todos armonizados, les voy a leer entonces, les voy a compartir un discurso precioso que estoy segura que les va a hacer muy, pero muy bien. Bien, les voy a pedir a Sebastián que me ayude si hay alguna pregunta porque estoy compartiendo pantalla y no voy a ver el chat. Salvo que exista un layout que puede hacer para poder hacer las dos cosas. Pero bueno, después lo vemos. Miren lo que les voy a compartir. Esto es muy, muy interesante. Ojalá que lo podamos comprender y realizar. Creo que parte del ejercicio que hicimos hoy tiene que ver con esto, que es con la amplificación de la luz. Nosotros, cada vez que nos juntamos, cada vez que hacemos una actividad, cualquier día de la semana con cualquiera de los coordinadores, cada uno de nosotros lo que está haciendo es amplificar la luz. Somos grandes amplificadores. Y por eso mismo, a través de esto que nosotros hacemos, mediante un decreto, mediante una visualización o una meditación, la música misma, lo que estamos haciendo es amplificar la energía de la presencia yo soy. No solamente para nosotros, sino amplificarla para que pueda tener una gran descarga allí donde uno está pidiendo que esa energía se dirija, se descargue y sirva. En el día de hoy, nosotros estamos energizando este sentimiento tan grande y tan elevado de la paz para que llegue a los corazones de la humanidad y específicamente que llegue a aquellas zonas de conflicto hoy en la Tierra. Entonces, vamos a comprender esto porque comprendiendo esto uno puede amplificar todo en la vida. Y yo sé que hay muchos que quieren amplificar la precipitación, tener, recibir lo que hace falta, lo que necesitan o mucho más. Y también tiene que ver con esta actividad, porque en realidad la actividad es una sola, que es amplificación de la luz. Puede que ustedes no lo vean, pero nosotros estamos dentro de los corazones de los hombres. El anhelo por esta luz. Porque la luz cósmica está amplificando el más leve esfuerzo o sentimiento dentro de los individuos hacia la luz. Entonces, nosotros estamos diciendo, cada vez que tenemos una actividad y convocamos a la gente y aparecen 10, 20, 30 o 40 personas, es como si todos nosotros levantáramos la mano, pero nuestra mano tiene como si fueran rayos de luz. Y eso se ve a la jerarquía espiritual como luz. Y entonces, ellos acuden ahí donde hay luz, aunque sea, como ellos dicen, el más mínimo esfuerzo por amplificar la luz. Ellos se ocupan, la jerarquía espiritual, los ángeles, los seres que nos acompañan todo el tiempo, que no están lejos, sino que están con nosotros, porque son parte de nosotros como energía. Se ocupan de estar con nosotros para amplificar ese esfuerzo. Nos dice el maestro, ¿acaso no ven cuán poderosa actividad entraña la palabra amplificación? Ustedes amplifican sus actividades radiales, es decir, la radio, el sistema de radio funciona a través de eso. La frecuencia modulada, la amplitud modulada, lo que es, es una amplificación de una señal. Pero miren qué interesante, esto parece bastante ordinario, porque ustedes están acostumbrados a ello. Pero cuando se trata de amplificar estos magnos poderes y radiantes dentro de la actividad de los mundos mental y emocional de la humanidad, es una cosa estupenda. Yo agregaría que tantas cosas nos resultan completamente normales al día de hoy, pero, ¿qué hubiera pasado? Imagínense hace 200 años que se hubiera presentado la radio a alguien. O hace 300 años. O que alguien hubiera mostrado un aparato de televisión a Luis XV. ¿Qué hubieran pensado? ¿Que estábamos en contacto con quién? ¿Con cuántos? ¿Qué curioso se hubiera visto el hombre que hubiera podido presentar un aparato de televisión en aquella época? Nos parece tan normal estar conectados con todo, ¿no? Esto mismo sucede con la presencia yo soy. Y por eso esto es una actividad estupenda, maravillosa, porque lo que se produce es una gran, gran amplificación. Por eso, amados míos, que nosotros les pedimos que no se perturben, que no se desanimen, ni desmayen por ninguna apariencia del mundo exterior. Ellos nos piden que nosotros lo hagamos, es la gran maestría. Es el paso en el camino espiritual, es nuestro sendero. Es el paso en el camino, precisamente, que nada nos pase, pero no porque no nos importa, sino que comprender que si algo está sucediendo, es para que nosotros podamos aprender algo. Y en general, ese aprendizaje siempre conduce al mismo lugar, que es hacia adentro, hacia esa presencia yo soy. Que pase lo que pase, sea esa presencia, ese Cristo, nuestra roca fuerte y viva, a la cual uno se aferra, de la cual uno es parte, porque es parte del ser divino de uno. Que uno siempre pueda vivir en ese lugar. Y que cuando pasen cosas alrededor, nosotros podamos reaccionar como todo estudiante de la luz, que es aplicando la luz, moviendo los decretos, moviendo la energía, dirigiéndonos al santo ser crístico en uno, o en otra persona, o en un grupo, o en una ciudad, o en un país, o hasta en un presidente. Hoy, especialmente, quizás nos toque más, dirigirnos al santo ser crístico de más de un presidente en la tierra, para que siga haciendo, o pueda cumplir con la voluntad de Dios en esa posición y en ese lugar. Ustedes todavía no ven todo lo que se está logrando, ni conocen la tremenda actividad que se está derramando a través de los poderosos decretos que emanan de estos grandes grupos. Si estuvieran lanzando un cohete, y quisieran ir de Nueva York a Chicago, no tendrían que pasar, no tendrían que usar una carga tan grande, como si quisieran enviarlo hasta Londres o París. Igual es el caso de ustedes hoy. Por motivos de ilustración, hasta donde lleguen sus manos extendidas en todas direcciones, ustedes pueden llamar y cargar todo el poder, para que avance a realizar todo lo que sea requerido. Nosotros hacemos ese pedido, como él dice, a modo ilustrativo, uno eleva las manos y hace ese pedido a los ángeles, a los seres de luz, a la jerarquía espiritual. Hoy estamos pidiendo por la paz en el mundo. Podemos pedir por la provisión, por la armonía, por la belleza, por el perdón, por todo lo que uno necesita, o por las cosas que uno necesita, las cosas materiales. Pero entonces, su presencia es quien produce ese poder. Mediante su llamado, ustedes abren la puerta para que pueda avanzar a producir lo que puedan necesitar. Su presencia representa la carga que envía el cohete hasta el punto más lejano. Ustedes son el decretador, ni siquiera sé si existe esa palabra, pero esa es la traducción. Ustedes son el decretador, de donde habrá de ir el cohete y deben invocar a su presencia para que descargue esa carga. Esto lo repiten los maestros en todas partes, y es que siempre tiene que haber un llamado a la presencia yo soy. Sea lo que sea que uno necesite, la presencia no puede negarse, no puede decir no. Lo que hace la presencia es conspirar para que eso que decías que necesitas pueda realmente llegar a tu vida. En este caso, hacemos una invocación a la presencia en nosotros, pero también en la presencia de otros seres humanos, de otras corrientes de vida, porque queremos vivir en un mundo en paz. Y necesitamos producir esa descarga tan fuerte como un cohete, pero un cohete de paz, un cohete de luz, de armonía, y ver esa descarga poderosa desde la presencia, en ese ser, en esa región, en ese lugar. El que produce la descarga es la presencia. Nosotros hacemos el llamado, nosotros calificamos esa energía, y le decimos a esa energía y a esa presencia, ¿dónde tiene que ir? ¿Cuál es la forma que tiene que ir? Porque la estamos calificando. Y entonces la presencia se dispara como un cohete, para descargar esa energía que nosotros estamos pidiendo, decretando, reafirmando, para que se descargue sobre toda la humanidad. Supongamos por un instante que ustedes no quieren lanzar un cohete. El mismo poder dinámico que hizo despegar el cohete, puede ser llamado a la acción para asumir el mando de su mundo emocional, para disolver y consumir toda cosa discordante que alguna vez haya sido creada ahí. Es el mismo poder. Y para luego asumir el mando, mantener su dominio y producir ilimitadamente para ustedes todo aquello que los requerimientos externos exijan. La energía es la misma y el poder es el mismo. Ya sea que yo requiera esa energía trabajar sobre la paz en Medio Oriente o en un país o en una región, o ya sea que yo quiera descargar esa energía de la presencia yo soy para aquietar mi mundo emocional, el poder es el mismo. Para la presencia yo soy es lo mismo. Hacer esa descarga allá o hacerla acá porque la paz la necesito en este lugar, en este cuerpo, porque son mis cuatro vehículos inferiores los que están en conflicto, porque son esos cuatro niñitos malcriados que me tira uno para cada lado, me refiero a los cuerpos inferiores. Y entonces, si las cosas no están llegando, si hay algo que no está sucediendo, si hay algo que cada uno de ustedes necesita hoy, en este momento, sepan que la energía para disparar a un cohete y la energía para aquietarme, ese poder está en la presencia yo soy. Y es la misma. Y yo puedo invocarla, llamarla a la acción, para que se descargue esa energía en mí y produzca la paz y se aquiete mi mundo emocional. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos, el mundo emocional es lo que trae la mayoría de los conflictos, también es lo que trae la mayoría de las enfermedades. Yo al Kuhl hasta creo que da un porcentaje sobre esto. ¿Por qué? Porque la raza humana todavía sigue trabajando para adquirir la maestría sobre su mundo emocional. Estos dos mil años que empezaron hace muy poco tiempo atrás, es un periodo de tiempo en donde el hombre va a aprender a dominar ese mundo emocional. El enojarte, el sentirte ofendido, el sentirte triste, el sentirte bajoneado. Esos sentimientos son los únicos que coartan cualquier descarga luminosa de la presencia yo soy. ¿Por qué? Porque la presencia o trabaja en una cosa o trabaja en otra. Cuando nosotros le decimos a esa presencia que descargue algo y estoy enojada, lo que esa presencia descarga es esa energía divina calificada con el enojo y todos los pensamientos de enojo que cruzan por mi mundo. Cuando yo le digo a esa presencia que descargue su energía y estoy triste, lo que se va a amplificar en mí es un mayor sentimiento de tristeza y en mi mente van a venir más ideas de tristeza todavía y voy a recolectar por ahí toda la gente triste del mundo. Porque la presencia no tiene dos canales, no hay dos tubitos. Por uno baja lo lindo, positivo y por el otro baja todo lo que uno va a calificar de manera destructiva. La energía divina es una sola y uno la califica o uno deja que esa energía divina trabaje con toda la fuerza y el poder que es por su propia naturaleza. Es tan importante entender esto porque si nosotros hoy todos los que estamos conectados podemos invocar a la presencia para que descargue el sentimiento de paz desde el corazón de luz, desde el corazón de Dios, desde todos los seres que trabajan por la paz, no solamente soy yo sino que me conecto a través de ese sentimiento, de esa energía y de ese ser con todos los demás en el mundo que hoy están conectados con la paz. De la misma manera que cuando uno está enojado parece que se encuentra con todos los que están enojados en el mundo. Yo no sé si les pasa y no es casualidad, es que realmente uno atrae su propia energía y entonces uno lo ve claramente. Lo importante es comprender la amplificación de la luz y el gran poder que tenemos todos nosotros para amplificar esa energía proveniente de la presencia para estar en paz, para estar en armonía, para estar completamente sanos, para precipitar lo que necesitamos, todo lo que hoy necesiten cada uno de ustedes, la presencia lo amplifica. ¿Acaso no pueden ver cuán absolutamente práctica es la ley, la energía, la luz, la inteligencia que procedería a producir los resultados que ustedes requieren? ¿Acaso no ven que para nada importa la forma en que el poder pueda asumir? La presencia no se ocupa en lo más mínimo de si se trata de dinero, de felicidad, de autocontrol, de vestimenta, de automóviles, de aeroplanos o de lo que pudiera ser el requerimiento del momento. Porque el poder es el mismo, la energía es la misma. No hace más que descargar el poder y la energía para producir para ustedes estos resultados en la forma. Su cuerpo mental superior conoce todas las formas que se requieren para su mayor felicidad, confort y liberación. Por lo tanto, en sus decretos la inteligencia a través de su cuerpo mental superior actuará para producir el resultado. Cuando nosotros decretamos independencia financiera, cuando decretamos independencia económica, tener abundancia, opulencia, ese cuerpo mental superior sabe exactamente lo que tiene que traerte. Sabe lo que uno necesita para estar bien, para estar cómodo, para vivir confortable, para vivir libre de cualquier tipo de limitación, de condicionamiento. La pobreza es algo creado por el ser humano porque el ser humano perdió conexión con este poder y energizó el ser humano energizó la falta, la carencia, el gran esfuerzo para conseguir dinero, el sudor de la frente para ganarse el pan. Pero en otra época el hombre no vivía así, el hombre vivía completamente en contacto, era esa presencia yo soy, descargando ese poder de manera inmediata en todo lo que hiciera falta. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Cuál es el elemento que está haciendo clic entre esa presencia, lo que yo necesito y lo que mi vida es realmente? Él lo explica muy bien, pero también en todas partes está. Ese elemento que pone un freno a todo, no solamente a las cosas físicas, a todo, también al sentimiento de paz, de armonía, de perdón, es el miedo, es la duda, es la tristeza, es el enojo, es la falta de fe, el no creer en esto, mejor dicho, el no creer en nuestro santo ser crístico, en realmente pensar de que todo lo que tenemos y todo lo que se precipita en todo el mundo es porque yo, ese yo de la personalidad, lo provee, lo hizo, lo ganó, lo trabaja, como sea. Si nosotros le damos pleno poder y reconocimiento a ese santo ser crístico, a esa presencia yo soy, uno no debería tener miedo, miedo jamás a que nada le falte y uno podría estar todo el día en contacto con esa presencia para que vaya precipitando todo lo que uno necesita y que además ella sabe qué es lo que uno necesita. Nuestra mente externa se conecta con lo externo y a veces eso no trae cosas muy buenas porque depende del país donde vivas, el lugar donde vivas la gente con la que abres y el trabajo que hagas, tu mente externa, tu mente humana conectada a la mente humana de otros es una realidad que es condicionada y que está limitada y que para la gente la realidad es carencia o es falta o es miedo o es incertidumbre. Es tan importante poder hacer silencio ir hacia adentro y dejar que fluya todo desde adentro que no sean los condicionamientos humanos los que te saquen del camino que no sea tu propia duda tu propio temor uno tiene que vivir conectado con esa presencia con esa luz con ese centro para que nada pueda perturbarte y no porque no pasen cosas porque pasan cosas alrededor de uno sino más bien que aunque pasen las cosas uno pueda ser en esa circunstancia el que invoque la luz el que pida la luz el que haga el llamado a la presencia para que se manifieste el bien el orden divino la voluntad el amor ese es el trabajo que a uno le toca no vivir en un mundo aislado de todo sino que viviendo en el mundo no ser parte de ese mundo algo así como lo que hace el arcángel Miguel y ese es nuestro trabajo digo ese es para todos los amantes de la luz que están buscando la luz que están buscando estar mejor que están buscando vivir armoniosamente vivir confortablemente el trabajo la gran disciplina es que pase lo que pase uno pueda siempre decretar el bien en cada situación y siempre tener a mano algún rayo algún aspecto de Dios para hacer ese llamado invocarlo y que se precipite y cambie inmediatamente esas condiciones limitantes para uno y para todo el mundo no hay nada en el mundo externo excepto ustedes mismos que puede impedir la acción inmediata de dicho poder el poder de la presencia yo soy pero fíjense que importante solamente nosotros podemos impedir que se descargue todo el poder de la presencia yo soy con esa cualidad que nosotros queremos y necesitamos recuerden ahora porque quiero ayudarlos esta noche esto nos dice el maestro que ustedes son los únicos a través de sus sentimientos que pueden limitarlos en el universo cuando asumen su postura firme y determinada y rehúsan permitir que sus sentimientos humanos sigan limitándolos su llamado a la presencia producirá magníficos resultados en todo lo que se requiera no hay nada en el mundo que pueda limitarlos se los repito no hay nada en el mundo que pueda limitarlos excepto uno mismo así que vamos a dejar a un lado esa personalidad humana esa cosa humana y vamos a recordar como tarea aunque esto sigue voy a seguir adelante pero simplemente como una nota a un lado les digo cuando sientan la duda el temor la agresión cuando sientan que la presencia mejor dicho que la personalidad en cualquiera de sus cuatro hijos los está tironeando los quiere sacar del centro les quiere hacer un reclamo se está ofendiendo se está enojando se está lastimando cuando sientan ese momento y lo ven y son capaces de ver que eso está sucediendo háblenle a esa personalidad como si fuera algo que está fuera de ustedes y uno simplemente les dice haz silencio no interfieras en mi camino espiritual yo soy la única presencia gobernante yo soy la única autoridad aquí y ahora y cuando digo yo soy es con mayúscula es yo soy la presencia divina gobernando en esta situación y mandan a callar al niñito al niñito emocional a la mente que te quiere enganchar y te quiere enrollar en su historia y hacen silencio o silencian aquello que los está sacando por un segundo por un instante de ese sentimiento de paz interior o los está sacando de su centro de su equilibrio entonces recuerden vamos a decir te callas hace silencio yo no te necesito porque yo soy la única presencia actuando dominando gobernando resolviendo aquí y ahora ustedes pueden hacerlo como ustedes lo deseen esto es simplemente un ejemplo de los mil que he leído por ahí en la enseñanza de los maestros pero la verdad es como cada uno le salga en su momento y lo tenemos que hacer hay que callar a la personalidad hay que mandarla al rincón para que se aplaque y deje de reclamar nuestra atención nuestros vehículos inferiores no es que nos sirvan porque por algo los tenemos pero realmente están para ser obedientes el fin de nuestros cuerpos inferiores es que puedan que puedan servir que esta mente pueda albergar ideas preciosas ideas positivas ideas lindas imprudentes amorosas sin separar ni excluir a nadie nuestro mundo de sentimientos está para también albergar los sentimientos más altos los más divinos nuestro cuerpo físico también está para eso para poder ir evolucionando en este camino de ninguna manera podemos darle el poder absoluto a las emociones cuando las emociones te hacen pelear con la gente te separan del mundo o te hacen sentir resentido ¿se acuerdan lo que decía la madre Porcia sobre ese tema? que uno puede ofender sin darse cuenta pero nunca puede uno ofenderse sin participar conscientemente de ese proceso para uno ofenderse tiene que estar convencido de que está ofendido pero a veces uno puede decir cosas que hagan daño a los demás y no darse cuenta del proceso vamos entonces a seguir avanzando un poquito más en esto recuerden tomar una postura firme y determinada frente a la personalidad y hacer el llamado entonces a la presencia nos dice el maestro todos los poderes destructivos que se han creado a través de la acción discordante de los sentimientos de la humanidad en el mundo y todas las entidades no tienen poder alguno cuando ustedes se vuelven hacia la presencia y aceptan su todo poder para que actúe en y a través de ustedes no hay poder en el mundo que me saque a mí ese camino que nadie los convenza a lo contrario no existe el poder humano de ninguna forma que pueda meterse en mi conocimiento mi realización y mi vivencia de la presencia yo soy y cuando yo haga el decreto el llamado la invocación esa presencia responde a ese llamado esta noche estoy cargando esto dentro de los mundos mental y emocional por todas partes porque algunos individuos han estado conscientes de estas otras entidades tanto han revoloteado en esas cosas en sus mentes que han quedado perturbados por ello queremos que eso termine entre los estudiantes en cualquier lugar estén en calma permanezcan firmes y determinados en el poder de su presencia y toda la perfección se derramará en y a través de su mundo ustedes deben producir la perfección algún día ahora ese sería maravilloso que así sea que este sea el día en que cada uno de nosotros comienza a descargar esa perfección todopoderosa absoluta y victoriosa en nuestras vidas y no hay poder humano que pueda evitarlo vamos entonces a terminar como lo hacemos siempre con una visualización sobre este aspecto sobre esto que hemos estado hablando y voy a sacar la cámara entonces un momento otra vez con una visualización Cierra los ojos Y toma una respiración profunda Contempla y adora a la presencia yo soy A la amada inmortal llama triple del amor del Cristo cósmico De la sabiduría y el poder en tu corazón Visualiza ahora como la llama dorada de la sabiduría Se funde con la llama rosa del amor Conformando un sol oro rubí con radiación azul Que se expande y se expande Se expande cubriendo todo tu cuerpo Haciéndolo desaparecer de tu vista A medida que se expande Y ahora solo puedes ver una esfera de luz por otro día Allí donde antes estaba tu cuerpo Siento tu verdadero santo ser crístico en acción Como una presencia dadora de paz Administración Opulencia ilimitada Y gracia Que al tiempo que se expande Va liberando toda la vida A punta de un compasión Reconoce Sabe Comprende Que a través de este poder en tu corazón Todo es posible Y todo lo que antes necesitabas Comienza hoy a llegar a tu vida Sin limitaciones Sin condicionamientos Sin miedo y sin duda Porque yo soy el poder Porque yo soy la victoria Del santo Cristo en mi corazón Manifestando en este instante Todo lo que yo necesito Y todo lo que el mundo necesita Visualiza ahora Como esa esfera de luz O la rubí Se va expandiendo Hasta cubrir todo Tu edificio Tu hogar Tu casa Toda la ciudad Cubre ahora todo el país Cubre ahora todo el continente Y se expande aún más Para cubrir todo el planeta Tierra Llenándola de paz 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 Administración Opulencia Ilimitada Y gracia divina Transformando A nuestro amado planeta Tierra En una esfera cristalina De color oro Con radiación azul Y unidos en este sentimiento Vamos a ser todos juntos Nuestro llamado por la paz Centrados en la inmortal llama de la vida Yo soy Venimos ante el trono del más alto Dios viviente Para hablar a favor de la familia humana La cual exige Que la conciencia crística se manifieste ahora Como la fuerza directriz En todas las relaciones humanas El amor Es el único poder que puede actuar Para eliminar el conflicto que nos divide entre sí Ya que somos uno En el cuerpo de Dios Que cada cual sienta esa unicidad La presencia de Dios yo soy dadora de paz Dentro de sus lentes y sentimientos Que cada hombre Mujer y niño en la Tierra hoy Se una a este sentimiento A la unicidad A la presencia de Dios yo soy que es la paz El amor y la armonía En la gran familia humana Que la paz de Dios envuelva toda la vida Y que todo comportamiento agresivo Sea desmutado y disuelto Por las corrientes de fuego violeta Que fluyen hacia nosotros Y a través de nosotros en todo momento Invocamos a todos los seres de luz Comprometidos con la evolución de la vida En este planeta Para que expandan, expandan, expandan Y sostengan este llamado Haciéndonos a cada uno de nosotros Seres de paz Yo soy un ejemplo Refulgente de la paz de Dios Para con toda vida Yo soy un ejemplo Refulgente de la paz de Dios Para con toda vida Yo soy un ejemplo Refulgente de la paz de Dios Para con toda vida Y yo doy las gracias A Dios por esto Yo sé y siento Que ahora y en cada momento del día El ser superior de cada uno de los diez mil millones de almas Que evolucionan en este planeta Está irradiando paz en la tierra Paz en la tierra Paz en la tierra Y buena voluntad de los hombres Yo sé y siento Que este pensamiento masivo y fuerza emocional Ya ha anulado la causa y el efecto De todas las guerras futuras en este planeta Yo sé y siento Que ahora y por siempre Todos los que están ubicados en posiciones de autoridad Con el poder aparente de decidir sobre la paz o la guerra Son en este momento opacados Dominados, gobernados completamente Por los dioses, príncipes y maestros de paz Y ya se han decidido por la paz Amada presencia de Dios yo soy Fuente de todo lo que existe Omnipresente Anclada en cada uno de nuestros corazones Te amamos Te amamos Te amamos Manténnos sellados en tu luz En tu paz y en tu amor victorioso y todopoderoso Flamea tu luz y amor ante nosotros Y prepara el camino De manera que caminemos siempre Sobre un sendero de luz Resguárdanos Protégenos Guíanos Dirígenos Y danos la iluminación de la verdad que nos hará libres Permítennos Permítennos manifestarte Y ser tú en acción En todo momento Vierte tus cualidades divinas a través de nosotros Y muy especialmente hoy La cualidad divina De la paz Para bendecir a toda vida En todo el planeta Tierra Así lo decretamos En el más sagrado nombre de Dios Que yo soy lo que yo soy Recuerda la paz Que yo soy lo que yo Tiffany Mira Real Digrenos In Todo el planeta Tierra Sarban En D Ver En 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 Por Col El Solamente hacemos una inspiración y cuando estemos listos abrimos los ojos. Solamente hacemos una inspiración y cuando estemos listos abrimos los ojos.